Miren esa vista tan hermosa. Estamos en el mirador Juan Diegues Olaberri. Juan Diegues Olaberri era un poeta y venía a este mirador a inspirarse y a escribir. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, varias estatuas donde hay partes de su poema y se puede divisar hermoso y ver diferentes volcanes. Ya les muestro. Acabamos de llegar para caminar a la Laguna Magdalena y como pueden observar hay neblina por todas partes. Por el momento me estoy muriendo del frio. Espero que la cobijita que traje sea suficiente. Ok. Vamos a hacer chismol. Vean el tomaterío. Miren que rico como nos están quedando las carnitas. Por acá hay algo de camol, el frijolito y el chismol. Acá me va a ver de Claudia. Vean. Ay, miren que delicioso nos quedó. Y la tortillita que no puede faltar. Buenos días, perderitos y perderitas. Les cuento que hace mucho frío. La verdad dormí poquito porque traje una cobijita y creo que no fue demasiado. Tenía mucho frío. Hace mucho frío pero es hermoso ver las estrellas, escuchar la naturaleza. La verdad es una experiencia súper bonita. Vamos. Está haciendo mucho frío. Yo soy friolenta, alguna de las dos. No mentiras, está haciendo frío y soy friolenta. Ya saben, oíganse. No sé, un poncho. Manta térmica. Miren, la laguna al fondo. Qué lindo. ¿Vieron? Qué bonito. Miren, este es el río que va alimentando como la laguna. Y al fondo, la magnífica Laguna Magdalena. Nos vamos a acercar para ver un poco más. Música Estamos a 3000 metros sobre el nivel del mar. Hace mucho frío. Ya saben que si vienen acá, bien preparados. Vamos a desayunar en Casa Blanca. Desayuno buffet. Dicen que es súper rico. Ya les estaré muestrando. Ya les estaré muestrando. La laguna al culeo fue declarado como monumento nacional el 24 de abril de 1931. Y en quiche significa tierra blanca. Parceritos, les cuento que acabé de leer que las pirámides representaban las veneradas montañas y por eso dentro de esas hacían cuevas que era, ellos creían que había una conexión al inframundo con sus dioses y por ello muchas veces enterraban a las personas dentro de esos edificios para que se conectaran con el más allá. Un dato curioso de Saculeo es que vinieron a filmar una película de Tarzán y la rebelión de la jungla en 1970, aquí en Saculeo. Como pueden observar detrás de mí están haciendo un ritual maya. Bajar. La luna. Bajar. Bajar. Ahora, bueno. Tienes. Amor deiacal. Bajar. 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 Parceritos y parceritas Ya se nos acabó Nuestro tour por Huevo de Tenango Espero que les haya gustado El video, si es así, pulgares arriba Y si quieren seguir viendo más videos Suscríbanse Nos vemos en un próximo video Un beso y un abrazo, chao